Un tipo asume por cuatro años, te tiene que decir a qué va a llegar en cuatro años. Tomando la situación en la que empieza y la situación en la que quiere terminar. ¿Cuántas viviendas va a construir? ¿Cómo va a ser para aliviar las situaciones de los inquilinos? ¿Cómo va a mejorar los hospitales? ¿Cuántas escuelas se van a construir? ¿Cómo va a urbanizar los 5.800 barrios populares donde hay más de 6 millones de hermanos y hermanas nuestras viviendo en el hacinamiento más absoluto? ¿Cómo va a ser para que los pibes puedan ir a una escuela en buenas condiciones? Bueno, todo eso que se llama planificación no existió. Y es lo que hay que construir como alternativa para cuando haya un cambio político en la Argentina, además de un resurgimiento donde aparezcan nuevos liderazgos, nuevas melodías, sin olvidar nuestra historia, porque es mentira que los últimos 100 años fueron un desastre. En los 100 años hubo momentos malos, hubo momentos buenos y hubo momentos más o menos. Entonces, meter todo en la misma bolsa, eso es creerse el salvador y el único dueño de la verdad. Nos acompaña esta noche Juan Grabois. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Acá, ¿cómo se puede? Bueno, Juan, a ver, arrancábamos el programa hablando de la agenda intensa que ha habido en el día de hoy, que viene teniendo la política argentina en el último tiempo y que sobre todo se va a ver reflejado probablemente en la discusión del día miércoles en la Cámara de Diputados. La primera pregunta, ¿cómo ves? Dos cuestiones. ¿Cómo lo que ha quedado de la ley Omnibus, la concesión, si querés, no sé si ese es el término que vos usarías por parte del gobierno en la cuestión económica, pero además lo que quedó? ¿Qué interpretación haces y cómo lo ves? Yo creo que hay un programa de destrucción del Estado Social de Derecho en Argentina. Del Estado de Derecho porque la división de poderes, que no es que funcionaba perfectamente antes, pero como parece ser una lógica en el gobierno de mi ley, todo lo que andaba mal hay que destruirlo, no arreglarlo. Con una cantidad de medidas económicas que van contra los derechos de la gente común, no contra los derechos de la casta. Es decir, yo veo a la clase política, a la clase dirigente, lo más campante, no tiene ningún privilegio alguno, y veo que hay un paquete de cuatro medidas. Hay que verlas en su conjunto. Primero, que nos clavaron una devaluación del 118%, duplicando la ya triste tasa de inflación que venía del gobierno anterior. Es decir, no solamente no frenaron la inflación, sino que la duplicaron. Y lo muestran como un logro, haber duplicado la inflación, una cosa extraordinaria. Esta primera medida es tal vez la más grave. Y queda en esta cortina de humo del cambio de figuritas de la negociación de la ley, queda como si fuera un fenómeno natural. Bueno, lo que han hecho es licuarte tus ahorros y robarte alrededor del 20% de tu salario. Y sobre todo a las personas que están en la informalidad o que son cuentapropistas, pequeños comerciantes, etcétera, que no se va indexando su ingreso en relación a la inflación porque hay una paritaria o porque hay un aumento. Entonces acá, primero hay una confiscación de la propiedad privada de la gran masa del pueblo argentino, del 80% de los argentinos, que viven de su salario o de sus ingresos en la economía informal o en el trabajo en las cooperativas o en los pequeños comercios o en las pymes. De las jubilaciones y de los ahorros que estaban en plazos fijos y que ahora los plazos fijos pierden contra la inflación porque han bajado la tasa de interés en términos relativos. Entonces acá hay una licuación del valor de tus ingresos. La segunda medida es el decreto de necesidad de urgencia, que parece que no se habla más. Es decir, bueno, la ley dice con claridad, después de la bicameral, se tiene que tratar en el Congreso, pero no se ha tratado en el Congreso. Entonces hay un decreto de necesidad de urgencia absolutamente inconstitucional que está vigente y que, bueno, de a pedacitos algún juez metió una cautelar, hoy salió frenar esta locura de la eliminación de la ley de dominio nacional sobre la tierra que permitía que vengan capitales chinos, rusos, norteamericanos, no importa de dónde, a comprarse media Patagonia o el norte argentino. Está suspendida la reforma en perjuicio de los trabajadores, pero quedan una cantidad de elementos muy importantes que fueron definiciones que no son ni necesarias ni urgentes, porque la urgencia y la necesidad de nuestro pueblo es comer, es educarse, es tener la seguridad que le prometieron y está cada vez peor, es que estos jueces sinvergüenzas que no hacen su trabajo lo hagan, que podamos vivir con tranquilidad y lo que vemos es una especie de montaña rusa, pero que va para abajo, ¿no? Que va para abajo. La ley, particularmente, que es lo que vos me preguntabas, que es el tercer elemento, está planteada como una especie de mamushka, como una muñeca rusa, viste que tienen una, arriba tienen otra, arriba tienen otra, y fueron haciendo concesiones, entre comillas, para quedarse con lo más importante, que son las facultades delegadas, que es la suma del poder público por parte del presidente para poder hacer después por decreto todo lo que no hace por ley. Hoy vi un video tuyo muy crítico respecto de las facultades delegadas, aprovecho y te pregunto, en realidad vos tenés el artículo de facultades delegadas y después tenés el artículo de las bases de las facultades delegadas. Sí, es tremendo el artículo de las bases de las facultades delegadas. Si vos leés las bases de las facultades delegadas, prácticamente se le delegan facultades para realizar un programa que es calcado el consenso de Washington. Calcado el consenso de Washington, que es una cosa de fracaso en todo el mundo, principalmente que se critica en los Estados Unidos, que viene a ser el país modelo de la libertad económica, donde el Estado efectivamente interviene, donde la alícuota de impuestos para los tramos más altos de ingresos del 37%. Las bases no le permiten la discusión impositiva. No, no, pero no es un problema meramente impositivo, porque después hay medidas arancelarias, hay medidas vinculadas a las retenciones, etcétera, que se realizan por decreto. Hoy sacaron una resolución de la Secretaría de Comercio que modifica y regula muchísimas empresas. Juan, estás planteando una cosa importante. Vos decís que la delegación de facultades ¿le va a permitir al presidente Milley modificar las retenciones? Porque la Constitución no se lo permite. Ya lo hace. Ya lo hace. Las modificaciones se modifican por resolución. Eso no es una cosa nueva igual. Tiene un límite. Sí, porque había pasado en su momento, la verdad, con el aceite de... No, no, pero a ver. Las retenciones, la alícuota de las retenciones no necesita una ley. Eso no es algo que cambia. Eso pasaba antes, después, etcétera. No es un problema de la ley. La ley, por ejemplo, la norma previa, que era del 2020, de Alberto Fernández, topeaba alícuotas máximas. Debajo de eso... Bueno, pero hay topes. Pero por eso se puede subir y bajar. El Ejecutivo puede actuar. Pero debajo de eso. Sí, claro. Creo que es 33 el tope. Lo puede subir y... No puede subir a... No, no, pero yo no estoy planteando un tema de suba de retenciones a los sectores agroexportadores que acaban de ganar muchísimo dinero con la devaluación. Muchísimo dinero con la devaluación. O sea, el problema no es ese. El problema es la eliminación de los derechos laborales, la destrucción del poder adquisitivo de los jubilados, la destrucción de cualquier perspectiva. Fijate qué cosa proversa que han hecho. Hay una política pública de Estado que es una ley que se votó en la época de Macri. La firmó Negri, Carrió y Mazot. Es decir, no es Fidel Castro, el Che Guevara y Hugo Chávez, que es la ley de integración suburbana de los barrios populares. Una ley que se votó por unanimidad para mejorar las barriadas. Que eso impacta favorablemente en la seguridad, está demostrado. Evita tomas de tierra. Mejora las situaciones de hacinamiento crítico. Bueno, han decidido eliminar ese financiamiento para usarlo como moneda de cambio con los gobernadores en la politiquería de la tranza que se supone que mi ley no iba a reproducir. Acá lo que vemos es retrocede, avanza, negocia, tranza. Política clásica, de pasillo. Política clásica. Bueno, cuando él dice que los diputados están buscando coimas, la verdad que ahora que se la quieren votar, me da dudas si no habrá habido algo de eso. Porque hace un par de semanas estaban muy críticos. ¿Cómo viste lo de Jaldo? No, me parece una cosa bochornosa. Lo que le hablo de Jaldo es un contrato de compra-venda. Un contrato de compra-venda. O sea, es una... Porque no hablo de traición, porque es otra cosa. Es una estafa directamente. Es decir, nadie hace eso gratis. Nadie hace eso gratis. Entonces, a mí me parece que estamos repitiendo con los mismos personajes. Sturzenegger, Bullrich, el 2001. La Banelco, de la flexibilización. ¿Te acordás de Flamarique que decía yo tengo la Banelco para comprar los votos? Bueno, Mireille lo invirtió. Dijo, ellos están esperando la Banelco. Bueno, evidentemente algo parecido a la Banelco debe haber aparecido. Porque rápidamente se han puesto de acuerdo. Y te vuelvo este ejemplo de los fondos para integración urbana porque tiene mucho que ver con problemas dramáticos que pasan en el país. Como las tomas de tierra, que son las situaciones de mayor brutalización de la gente y por la que se ha trabajado tanto logrando esta ley por unanimidad en el Congreso. Yo soy abogado junto del caso Matanza que fue en el marco de un conflicto de tierra. Es una masacre de los narcos. Un ataque de narcos contra población civil desarmada en una Argentina que se va disolviendo socialmente a partir de la falta de una red de protección social a partir que la última trinchera contra la miseria que eran los comedores comunitarios están totalmente desabastecidos y eso que aún no se sintió el impacto total de la inflación porque el path through es el traslado del 118% de evaluación a precios se va a terminar de sentir en marzo a lo cual hay que agregarle que se liberalizaron las cuotas de medicina prepaga de la escuela la privada todo lo que la clase media son signos identitarios y por los que se fuerza para poder pagarlo y la verdad que le va a costar mucho pagarlo cuando llegue marzo entonces hay una estafa contra la caputo hay que tirarlo al riachuelo no hay un error de cómo está planteando cierto sector del peronismo el que no está justamente viendo todo lo que tiene con la ley ómnibus ni negociando esas cosas de cómo posicionarse frente al gobierno yo no voy a ser sommelier de declaraciones no 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 te estoy preguntando en la estrategia ni además me voy a guiar por la imagen que le crean a la gente porque a mí me burlaban decían tenés más planes que votos planes no planes no tuve nunca primero y saqué un millón y medio de votos haciendo una campaña con menos de 15 mil dólares de presupuesto entonces a Varadel lo votaron en el 60 y pico por ciento de los docentes o el 70 o el 80 no me acuerdo cuánto él representa a un sector que está absolutamente castigado y al tipo lo estigmatizan por ¿por qué? ¿qué hizo? ¿a quién le robó a Varadel? ¿a quién mató a Varadel? ¿por defender? ¿sepa nadie? pero pero pará pero vos ves que vamos de vuelta y por qué va esta cuestión lo mismo que decíamos de la CGT no hiciste un paro durante cuatro años no hiciste un paro durante dos años del macrismo que pasó igual haces un paro en 40 días se lo critican a Varadel por haber sido muy permisivo los últimos cuatro años y haber sido muy crítico de Scioli y de Vidal eso es una crítica que creo que es legítima la verdad que creo que el salario docente durante los cuatro años mantuvo su poder adquisitivo no lo tengo en lo finito o sea que hubo una política salarial para los docentes durante el gobierno anterior que ganan pésimamente que es otro tema que no se habla porque Varadel es el malo de la película pero eso es una cortina de humo para no decir que las escuelas están absolutamente destruidas y que los docentes no ganan un mango pero es cierto que faltó tesón en los representantes de organizaciones sociales y sindicales yo en ese momento no presidí un partido político como ahora era parte de una organización social en nuestro caso peleamos mucho criticamos mucho impulsamos medidas de inversión en los barrios populares el salario básico universal que te pueden gustar o no pero eran medidas para recomponer los ingresos de los más pobres pero igual te lo tomo a eso es decir como votante de la coalición como alguien que llamó a votar a la coalición frente de todos asumo que el gobierno anterior fue un gobierno frustrado malo que no funcionó que no trajo los resultados que dijo que iba a traer y no va a ser la primera vez en la historia que sobre la base de un fracaso de un gobierno moderado porque nadie puede decir que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno tiránico despótico que quiso asumir la suma del poder digamos fue hasta permisivo con esta casta judicial que es la que mete presos inocentes y libera asesinos ¿no? hasta permisivo diría ese gobierno moderado que fracasó se usa muchas veces de excusa ese fracaso para hacer algo peor mi planteo acá no es que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos no, no yo digo y lo digo autocríticamente porque con mucha menor responsabilidad que un presidente que un ministro que un secretario de estado yo formé parte de la coalición y aún formo parte como presidente de un partido de unión por la patria es decir me hago cargo de la parte que me toca eso no quiere decir que esto no sea mucho peor y que sea mucho peor lo vas a ver reflejado en el bolsillo en la cuota del cole en el seguro del auto en la nafta cuando la vas a cargar y en que tu vida va a empeorar digamos tu vida cotidiana va a empeorar Juan en el día de hoy se confirmó que finalmente el papa lo recibe a Milley era una reunión que desde hace rato hace como un mes el propio Milley había dicho me reúno con el papa nunca se confirmaba no te voy a pedir que seas exégeta ni del papa ni que nos cueste como imaginar la reunión pero si ayudarnos a entender que lectura hay que hacer de eso del papa recibiendo a Milley y si tal vez imaginar que podría haber en ese cruce en ese diálogo a vida cuenta de todo lo que ha dicho el propio Milley del papa en campaña que ha sido el papa muy indulgente y todo lo que quiera pero digo ha sido muy duro bueno vos sabes que yo mucho con el tema papa no me meto porque tengo una relación de muchos años porque además soy miembro del dicasterio para el desarrollo humano integral de la Santa Sede y trato de ser cuidadoso con eso y no mezclar eso con la política local lo que te puedo decir es que creo que ha recibido a todos los presidentes que le pidieron audiencia es su forma de proceder y sobre los insultos cualquier cristiano tiene que perdonar es un mandato que tenemos los cristianos tenemos que saber perdonar y desde luego y también poder dialogar con el que piensa distinto eso es un tema básico eso no quiere decir que tenga más o menos afinidad con tal o con cual se ha hecho mucha mitología sobre las afinidades políticas del papa Francisco hubo mucho radio pasillo sobre interpretación para un lado para el otro antes de que sea papa después de que sea papa y yo ahí uso eso que debería ser lo que hacen los jueces que es hablar por sus extencias el papa habla por sus homilías por sus encíclicas y ahí es donde está el corazón de su pensamiento social que es que es profundamente humanista y que tiene en la justicia social y en el cuidado del ambiente los pilares centrales de su magisterio y es lo que nosotros tratamos de practicar con todos nuestros defectos pero a diferencia de otros procesos electorales en esta ocasión el sumo pontífice tuvo una declaración que si vos la leías se interpretaba que iba dirigida a Javier Milei en la entrevista que le dio a la agencia de noticias Telam donde dijo que no hay que dejarse guiar por líderes mesiánicos y no recuerdo qué más decía esa frase puntual coincidía mucho con la fecha de la elección bueno si vos pensás que Milei es un líder mesiánico es tu interpretación yo no lo pienso pero cuando vos veías que de un lado tenías a Unión por la Patria que tenías una estructura política Juntos por el Cambio que tenías una estructura política y la libertad avanza que era la imagen de Milei y todos detrás de él te daba la sensación de que se refería por eso a un liderazgo mesiánico a ver la cuestión por eso te pregunto cómo era tu interpretación no mi interpretación es que cada uno le pone el nombre propio al concepto le pone el nombre propio que quiere digamos podría decir que Patricia Bullrich es un liderazgo mesiánico o que Juan Grabois es un liderazgo mesiánico a ver liderazgo mesiánico es alguien que se cree un salvador si vos pensás que Milei se cree un salvador bueno le podés poner ese mote digamos yo no sé qué piensa el Papa sobre Milei lo que sí sé es que en el mundo están apareciendo en todos lados estos liderazgos mesiánicos están apareciendo liderazgos mesiánicos que tienen una especie de ciencia infusa que les da una verdad revelada de cómo se resuelven las cosas que nunca se resolvieron porque se los dijo se lo dijeron a la fuerza del cielo eso es lo que veo yo eso aparece no en la Argentina en todo el mundo en todo el mundo se dan procesos de deshumanización pasa en la Argentina pasa en Europa pasa en Estados Unidos donde hace tres o cuatro años hubo una toma del Congreso ¿viste el discurso de Milei en Davos? lo vi el discurso de Milei en Davos me parece que es una especie de llamado a la guerra de clases o a la lucha de clases pero en sentido inverso o sea los marxistas que en el concepto de colectivista viste que pone a todo el mundo de nazi a social cristiano una cosa estrafalaria porque somos todos del bando del mal los que tenemos alguna idea de que la justicia social no es una aberración o sea están ellos su idea y todo lo demás somos malos somos colectivistas malos que estamos en contra de la libertad bueno pero él lo plantea de un modo cuando él interpela a los empresarios y los asusan para que no se dejen amedrentar ni por los impuestos ni por esto ni por lo otro a una guerra de clases y yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra de clases mucho menos cuando esa guerra de clases se plantea desde los más poderosos hacia los más débiles entonces a mí eso es lo que me preocupa en una reunión que hubo de unión por la patria a mí me llamaba la atención porque bueno no solo en las mesas familiares en muchos lugares la gente un poco que se le tomaba la chacota el discurso en Davos yo no me lo tomo en chiste para mí es muy serio que alguien plantee que un socialdemócrata un social cristiano un humanista con valores elementales de justicia social somos lo mismo que un nazi y un fascista yo no me tomo en chiste una visión del mundo donde la dignidad heroica se le atribuye exclusivamente al empresario donde el solo hecho de ser millonario y generar empleos te convierte en un benefactor social bueno te da la razón en todo y además una interpretación que hoy lo veía en un tweet de Marcos Galperin en que en Estados Unidos se crearon 5 millones de empleos después de la pandemia además de los que ya había y uno ve a Estados Unidos es colectivismo lo que pasa en Estados Unidos según ellos en Estados Unidos tiene déficit fiscal hace 20 años si el déficit fiscal es la madre de todos los problemas ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasa eso? lo tiene Brasil que no emite dólares que es un poco y Ecuador que está ensangrentado por el narcotráfico y absolutamente empobrecido prácticamente no tiene déficit está dolarizado y los números macro igual que en Perú no hay inflación parece que anda todo bárbaro entonces esas frasecitas armadas de que resolvemos el déficit y resolvemos todo son mentira pero además después vos ves niegan el cambio climático y ley niega el cambio climático en Davos Estados Unidos hace un paquete de 430 mil millones de dólares de estímulo inversión pública guita del Estado a las energías limpias pero no existe el cambio climático Estados Unidos el Estado Federal le mete una demanda a Amazon por prácticas monopolias por monopólicas pero no existen los monopolios Estados Unidos tiene una política proteccionista en lo arancelario tremenda pero acá si vos pones un arancel para proteger la industria nacional sos un colectivista nazifascista comunista entonces a ver no están haciendo lo que hacen las potencias están haciendo lo que hacen los países bananeros que es abrir indiscriminadamente las importaciones que pueda venir cualquier producto taiwanés chino de donde sea sin proteger la industria nacional lo cual es un disparate no sé si ningún país poderoso hace eso están abriendo una de las facultades delegadas insólito que el presidente puede elegir cuando entran tropas extranjeras al país insólito entonces son todas cosas que nos degradan como país no nos dan más libertad no nos ponen en el mismo nivel que noruega finlandia suecia estados unidos nos ponen en un nivel de ecuador nos ponen en el nivel de las economías dolarizadas ecuador y venezuela esas son las economías dolarizadas de acá entonces con un discurso liberal en lo económico conservador en lo cultural lo que están terminando haciendo es una cosa caótica que va a terminar muy mal va a terminar muy mal socialmente la gente va a sufrir mucho juan el 24 de enero era una movilización realmente muy significativa se me disparan varias cosas para preguntarte pero quiero mencionar dos básicamente la primera es el gobierno claramente ningunió la movilización dijo había 40 mil personas y demás quiero preguntarte sobre eso pero además quiero preguntarte como dirigente de unión por la patria cuál es la lectura post 24 qué viene qué es lo que se logró ese día qué es lo que queda pendiente bueno desde luego fue una movilización extraordinariamente primero muy pacífica que es algo que hay que recalcar es decir no voló una amiguita de pan segundo muy masiva tercero con mucho entusiasmo de la gente por pelear por sus derechos eso es lo que yo vi pero también como digo eso digo todavía los efectos de las medidas económicas de mi ley no se sienten del todo yo creo que en marzo cuando empiecen las clases ahí lo va a sufrir desde el de clase media a penitas para arriba hasta el más pobre de los pobres lo va a sentir fuerte creo que la oposición política particularmente Unión por la Patria tiene la obligación de hacer una oposición frontal a este paquete que incluye devaluación DNU Ley Omnibus y medidas represivas que son una anticipación viste que volvió a aparecer la RAM si había desaparecido no se hablaba más de la RAM y apareció de nuevo son las teorías del enemigo interno esta señora Mondino habló de terroristas narcos socialistas Patricia Bullrich habla de dirigentes sociales narcotraficantes es decir empiezan a creer el enemigo interno porque cuando se desarrolla un programa de estas características pasa lo que pasó en 2001 no se sostiene sin represión ¿te acordás toda la gente que mataron en 2001? Patricia Bullrich era ministra de trabajo Sturzenegger había hecho el megacanje es el corsi recorsi de la historia y ahora Caputo que fue el tipo que generó el mayor endeudamiento en la historia contemporánea de nuestro país es el que da lecciones de macroeconomía volvió el genio de la financia es decir es el el tridente macrista del mal son esos tipos no es mi ley mi ley es el escribano mayor lo están usando mi ley es una figura efectivamente mesiánica con algunos rasgos megalomaníacos que está muy contento con su estrellato internacional y firma lo que le ponen en frente entonces yo creo que hay primero que hacer oposición frontal con la constitución en la mano dentro de la legalidad pero frontal a este proyecto deshumanizante antinacional antipueblo antitrabajadores anticlase media y realmente pensar en un resurgimiento de una alternativa que tenga la justicia social en el centro pero no en la lengua para decirlo de la boca para afuera sino para practicarlo de verdad con planteos reales que fue lo que lamentablemente no pasó en la etapa anterior y fue lo que nosotros tenemos que reconocer es decir en la etapa anterior en el gobierno en el frente de todos algunas cosas se hicieron pero las más importantes no se hicieron ¿y por qué querés que falte esa autocrítica? porque digo hasta ahora hubo un clip por ejemplo una entrevista de un dirigente sindical que Facundo Moyano que se volvió viral justamente porque dijo en palabras más simples esto que está diciendo vos ¿cómo podemos oponernos o cómo podemos salir a criticar a Javier Mirey sin antes tener en cuenta que la inflación que dejamos nosotros fue un desastre que los salarios que dejamos nosotros fueron un desastre que el gobierno de Alberto Fernández no hizo nada de lo que prometió no necesitarías que aparezca justamente Alberto Fernández diciendo eso Cristina Fernández de Kirchner hablando de eso o sea que haya una autocrítica más grande para poder plantear eso vos necesitás seducir al votante generar una sensación de esperanza para decir mirá esto que tenés acá es malo yo lo puedo hacer mejor sí bueno Facundo Moyano no es una persona que me agrade particularmente porque él tendría que hacer una autocrítica en qué condiciones y por qué se fue de la Cámara de Diputados cosa que me imagino por su vínculo con la farándula a nadie le importa demasiado él hizo mucho daño pero sin ahondar en ese tema porque es secundario y yendo a lo que vos preguntás eso más que andar señalando con el dedo creo que cada uno tiene que dar el ejemplo de hacer su propia autocrítica en el caso del expresidente Alberto Fernández sí creo que es un un problema serio que estando en España siga presidiendo el principal partido de la coalición opositora que es Unión por la Patria creo que debería tomar licencia porque no hoy no representa a Unión por la Patria ¿y en la provincia de Buenos Aires? en la provincia de Buenos Aires hay un diputado que está participando de las movilizaciones que fue electo por los procedimientos adecuados del partido y que está viviendo en la Argentina es decir es otra situación te puede gustar más o menos tener más o menos críticas yo tengo muchas diferencias con Máximo pero él está acá él está ejerciendo su rol para el que fue electo como diputado incluso ha dado algunas entrevistas etcétera pero insisto más que ¿por qué hablo particularizo en Alberto Fernández? primero porque fue el presidente y según el ordenamiento constitucional argentino el poder ejecutivo es unipersonal es decir ¿de quién es la responsabilidad de llevar adelante el poder ejecutivo? del presidente los demás son asesores los ministros son asesores entonces ¿de quién va a ser la responsabilidad de este desastre? de mi ley principalmente de mi ley después hay cómplices si se quiere o si no le quiere decir cómplices no sé personas con responsabilidades menores ¿y quién es el principal responsable de que no hayamos cumplido con esa premisa que él mismo dijo que es empezar por los últimos para llegar a todos en un país que aumentó su tasa de pobreza entre 2015 y 2019 que para un gobierno peronista que dice defender a los más pobres es el peor de los pecados aumentar la pobreza pero además no está ejerciendo como presidente del partido de oposición entonces particularizo en él por eso después todo el resto de los dirigentes yo incluido cada uno tiene que hacer su autocrítica yo por ejemplo una autocrítica clara que hago que la hice varias veces volviendo para atrás es ¿era tan malo Guzmán? ¿era tan malo Guzmán? yo me opuse al acuerdo con el FMI y me sigo oponiendo y creo que fue un mal acuerdo pero pero ese acuerdo lo votó también Sergio Massa lo votaron un montón de diputados etcétera porque había que si se quiere no quiero decir boicoteando porque pareciera que fuera un plan y no hubo un plan pero yo públicamente lo criticaba lo criticaba lo criticaba y así vas limando a un ministro y después lo que vino ¿Guzmán te parece mejor que Massa? ¿te pareció? sí sí Guzmán me parece que fue mejor ministro que Massa y tuvo mejores resultados que Massa y si Guzmán hubiese sido ministro los cuatro años estoy seguro que hubiese terminado mejor de lo que terminamos después decía a Guzmán se lo acusaba por hacer un ajuste el ajuste se hizo después a Guzmán se lo acusaba por no defender bien las corridas cambiarias hubo corridas cambiarias después a Guzmán se lo acusaba bueno entonces digo ¿por qué no se lo apoyó? ¿por qué no se lo apoyó? y digo y yo tampoco lo apoyé entonces ¿y tenía un plan alternativo? de decir bueno después Guzmán viene algo mejor no fue muy infantil ese planteo fue un error y creo que fue un error que le hizo daño a nuestro país entonces primero primer pregunta yo y alguno algún que otro más no sé si alguien se querrá hacer cargo ¿criticamos mucho a Guzmán? sí ¿que se vaya Guzmán fue bueno para el país? no entonces ahí tenés un error eso es un elemento un elemento de autocrítica política que yo puedo hacer con claridad ¿no? tampoco es que íbamos bárbaros ni que se negoció bien con el FMI ni que Guzmán estuvo fenómeno en renunciar con un tweet ¿no? o sea son cosas que yo se le he dicho a Guzmán pero también le he dicho a otros que con eso nos equivocamos que eso fue un error por lo menos desde mi punto de vista como fue un error también aceptar un modelo de poder en el que cada ministerio estaba loteado ¿qué quiere decir eso? que por una cuestión de control interno a cada grupete se le daba un pedazo del Estado cosa que está pasando ahora también es decir como votín el Estado votín entonces vos tenés ministros y sigue pasando y pasa en la nación y también pasa en la provincia de Buenos Aires y te lo digo siendo un Axel uno de los tipos para mí más lúcidos de la política argentina y un futuro presidenciable al que yo apoyaría pero a mí no me gusta que se pongan ministros que no tienen ninguna trayectoria en las áreas donde se los pone sin un plan previo un ministro tiene que asumir y presentarle al jefe de Estado si al presidente gobernador o el intendente un plan de trabajo es decir por ejemplo en términos de vivienda voy a hacer esto en términos de urbanización de barrios voy a hacer esto en términos de economía social y cooperativa voy a hacer esto ¿cuáles son los planes de trabajo? eso no pasa en ningún lado eso no pasa entonces eso es grave vos hoy tenés en el Estado Nacional gente que asumió hace un mes y no tiene la más remota idea de cómo se hacen las cosas la gente de Petovelo que se encarga de los alimentos en serio porque esto me lo han dicho dirigentes sociales de izquierda peronistas no saben cómo se distribuye la comida no es que no quieren distribuir comida no saben no estudiaron no conocen el Estado no conocen el funcionamiento tuvieron un montón de tiempo para poder prepararse para hacerlo no tienen ninguna preparación porque son repartijas políticas y eso es un problema digo es un problema que cada vez que viene un gobierno del director nacional para abajo no habría que echar a nadie tendrías que tener funcionarios que sepan lo que hacen y los demás cargos políticos también gente preparada es un problema estructural que tenemos en la Argentina se reparten espacios de poder por banda política eso hay que terminarlo recién mencionabas y en buena medida reivindicabas a Guzmán se me venía a la mente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis que creo que fue debe haber sido a principios del 21 donde básicamente dice ojo el crecimiento que no quede en pocas manos total razón tenía Cristina y entonces ¿cómo se encuadra eso con lo de Guzmán? porque terminó quedando en pocas manos igual pero Guzmán no tuvo responsabilidad claro que tiene responsabilidad pero si vos ves este es mi punto de vista ¿eh? cómo evolucionó la inflación y cómo evolucionó el índice Gini en el periodo de Guzmán y después del periodo de Guzmán no es que mejoró empeoró esto es como si yo dijera me pongo en mi ley y digo qué tremenda la inflación que dejó Alberto Fernández y vos hermanito la duplicaste es decir que algo esté que esté funcionando más o menos o mal no quiere decir que cuando después funciona peor fue muy inteligente haber dicho que estaba mal está bien haber dicho que estaba mal o sea corresponde la caracterización vamos me retracto lo que dijo es inteligente decir que está mal pero hay que mostrar una perspectiva ¿por qué lo vas a cambiar? ¿cuál es la perspectiva mejor? ¿qué es lo que vos estás proponiendo? entonces ¿en qué derivó eso? de lo que yo también fui parte porque yo decía exactamente lo mismo pero aparte lo decía de manera más explícita yo decía Guzmán no tiene calle no tiene formación política no conoce las necesidades de su pueblo etcétera siempre que podía hablar porque veía esto la riqueza se iba acumulando en pocas manos el crecimiento no se distribuía correctamente no se estaban desarrollando adecuadamente las políticas de ingreso no había una recuperación del salario real seguía la informalidad laboral veía eso me frustraba y me quejaba ahora yo no pensé que la acumulación de todas esas quejas iba a derivar en algo que para mí fue peor para el país ¿no? entonces no fue el mal menor fue el mal mayor entonces ahora bien de todas formas más allá del tema Guzmán puntualmente el gobierno del 2019 no tuvo un plan no tuvo una planificación de lo que iba a hacer no tuvo objetivos claros no se puso objetivos en las cosas de la vida cotidiana de la gente que es ¿cuánto va a ser el salario real dentro de cuatro años? vos entendés que un tipo asume por cuatro años te tiene que decir a qué va a llegar en cuatro años tomando la situación en la que empieza y la situación en la que quiere terminar bueno ¿cuántas viviendas va a construir? ¿cómo va a ser para aliviar las situaciones de los inquilinos? ¿cómo va a mejorar los hospitales? ¿cuántas escuelas se van a construir? ¿cómo va a urbanizar los 5.800 barrios populares donde hay más de 6 millones de hermanos y hermanas nuestras viviendo en el hacinamiento más absoluto? ¿cómo va a ser para que los pibes puedan ir a una escuela en buenas condiciones? bueno todo eso que se llama planificación no existió y es lo que hay que construir como alternativa para cuando haya un cambio político en la Argentina además de un resurgimiento donde aparezcan nuevos liderazgos nuevas melodías sin olvidar nuestra historia porque es mentira que los últimos 100 años fueron un desastre en los 100 años hubo momentos malos hubo momentos buenos y hubo momentos más o menos entonces meter todo en la misma bolsa eso es creerse el salvador y el único dueño de la verdad bueno gracias Juan buenas noches gracias por la entrevista